Los orígenes proto-históricos de Alatri están vinculados indisolublemente al ámbito mesopotámico y sobre todo a la cultura de los hititas. Las primeras huellas históricas se refieren, sin embargo, a los hérnicos, pueblo itálico de los más antiguos. Con la expansión romana y la entrada en el 484 a.C. en el Fedus Cassianum, la ciudad se convirtió enseguida en un aliado de Roma y en el 90 a.C. Alatri fue promovida a municipium. Delimitada por las murallas de la ciudad, en lo alto de una colina, el casco antiguo de Alatri sigue manteniendo la traza de este sistema tan complejo y fascinante de la ciudad antiguo. Toda la ciudad se caracteriza por un entregado laberinto de caminos con calles nobles medievales y callejones pintorescos que de las puertas de la ciudad llevan cuesta arriba a la imponente colina de la Acrópolis. El misterio de su origen oriental hoy resurge a través de emocionantes descubrimientos. El cinturón triple, lo que yo llamo templum, lo descubrí con el profesor Gianni Boetzi en agosto de 2008. La primera pregunta que me hice era si el templum fuera orientado astronómicamente. Con una brújula comprobé que efectivamente era así, pero para mayor confirmación me esperé el equinoccio de primavera. Un estilo, puesto en el centro del templum, en la madrugada del 21 de marzo, proyectó una sombra a lo largo de la regonal del mismo templum. Esta fue la evidencia objetiva de su ser orientado astronómicamente. Creo que durante el día serviría como cronógrafo y reloj solar, mientras que de noche podría ser utilizado como una herramienta para indicar la posición de las estrellas. Después de consultar con el investigador Albino Malanchini, llegué a formular la hipótesis de que el templum mismo, con la posición de dos tabletas móviles, pudo haber sido una especie de astrolabio megalítico. La plantilla de este templum, una vez introducida en el ordenador, reveló nuevos datos. Mi colega, Antonella Mangiapelo, ha identificado un detalle desconocido por todos los antecesores. En los grafitis se encuentran a lo largo del eje norte-oeste-surest dos flechas. Estas, con 139 grados a Cimú, indican una dirección que conduce hacia el volcán Vesubio. Quizás es un indicio velado en la memoria de una migración arcaica procedente de Oriente. Está reciente la datación al siglo XVII a.C. de la explosión volcánica de la isla de Santorini. El cielo se quedó cubierto por años. Puede parecer tan improbable que una población que ha venido del mundo hitita desde Atusa haya alcanzado, siguiendo el curso del sol, nuestra tierra, donde se puede redescubrir el mismo cielo. Descubrí que la puerta de la fertilidad, la puerta menor con tres falos, en los equinoccios está completamente atravesada por el sol, por la longitud de 17 metros, y el mismo llega a alumbrar la vía gregoriana, confirmando que la puerta está orientada de tal manera que se marcan, por medio del sol, las estaciones. También, un símbolo de fertilidad como el sol, órgano masculino, penetrando en la tierra, órgano femenino, la feconda. El número 3 está presente en dos lugares importantes de la acrópolis. En la puerta de la fertilidad hay tres falos, y en el lado sur-oeste, tres hornacinas. Después de muchas pruebas en la noche, mirando desde la puerta de la fertilidad hacia arriba, me di cuenta de que alrededor del año 1550 a.C., el observador que se encontraba en el mismo lugar hubiera visto las tres estrellas del cinturón de Orión, Bellatrix, Mentaca, Anilam, Anilac y finalmente Bedelgeu. El tamaño de la ventana en el cielo puede ser más prolongado, considerando que el primer paso se coloca más hacia adelante, ya que la escala ha sido renovada, sobreponiendo nuevas piedras a las originales, y la anchura de la parte superior de la ventana de observación, también se reduce debido a una valla añadida más tarde. Para mí, la puerta menor podría llevar a cabo la tarea de un telescopio gigante. Y si es así, ¿por qué no pensar en la acrópolis como un observatorio astronómico único? Podría confirmar la hipótesis que ve nuestro templo como instrumento astronómico. Por lo que respecta a las relaciones arqueoastronómicas de la acrópolis de Alatri, el diseño producido por el anillo megalítico es un polígono irregular, que fue construido con un objetivo poco influenciado por la naturaleza del suelo. Con las palabras de don Giuseppe Capone, afirmo que la inspiración para sus constructores ha venido mirado, bajo un cielo lleno de estrellas, la constelación de Castor y Pollux, Géminis, cuyos puntos más brillantes forman un dibujo que parece realmente la acrópolis. Hay mucho que explorar. Aún no han sido investigados, de hecho, los estudios sobre las diversas alineaciones astronómicas que conectan las pirámides de distintas partes del mundo a Alatri, con un error máximo de dos grados. Por ejemplo, la línea megalítico-sosicial Alatri-Giza, la línea megalítico-equinocial Alatri-Actusa, línea megalítico-sosicial Alatri-Visoco. Con la observación de la Puerta Menor, el Sol, a los equinoccios, baja entre Fumón y Montelungo. Otra referencia implícita a la fertilización de la Tierra, elemento femenino, por el Sol, elemento masculino. ¿Se puede ver en esta un vínculo con el mundo egipcio? Es curiosa la analogía sugerida por un jeroglífico, el Ajed. El profesor Julio Maggi ha sugerido que esta figura recuerda a la Puesta del Sol, entre las pirámides de Keops y Kefaein. Me pregunto si sobre la base de todos estos símbolos, con claras referencias a la fertilidad, no podemos reconsiderar la interpretación del bajo relieve en la base de la arista del sureste de la Acrópolis, que parecía ser un toro, un solar alado o un águila. Puesto que el 21 de marzo el Sol entra en el signo de Aries, no puede ser un Aries, que entre los egipcios era el símbolo del órgano genital femenino, sugiero una mayor investigación. En la misma puerta menor me di cuenta de un mapa tallado de la ciudad de Alatre. También debe haber tenido un significado simbólico, visto que hay una plantilla parecida en la parte superior derecha de la puerta mayor. A la vez, la hipótesis más probable es que se trata de un buen deseo, en forma de hígado, antiguo símbolo de coraje, quizás para fines de adivinación, ya que ambos están tallados en una piedra en la parte superior derecha de las entradas a la Acrópolis. Me di cuenta, por primera vez, que una abertura situada inmediatamente a la izquierda de la puerta de entrada menor forma un semiarco ojival, con el arco de Misiones y de Arpino, singularidades que ya habían sido destacadas por el arquitecto juvenal en 1895, pero nunca se dio a conocer. Sé que las dos puertas de acceso a la Acrópolis fueron construidas según los principios tamaños de la sección áurea, como ha sido identificado por el profesor Mario Ritarowski. Sin embargo, creo que la sección áurea no sólo está presente en los tamaños de las puertas. De hecho, observando la estructura de la Acrópolis, partiendo todavía sobre las conclusiones de Juvenal en el siglo XIX, quedó cada vez más convencido de la presencia divina armónica, deliberadamente expresada en las proporciones de los muros de la Acrópolis. Mediante el control de las diversas medidas, me he dado cuenta que la Acrópolis de Alatri fue construida de acuerdo a los cánones de la sección áurea, o proporción divina. El valor de la relación que existe entre la totalidad de sus medidas es siempre 1,618, lo que se conoce como el número de oro o una medida de oro. La pirámide de Keogh fue construida de acuerdo con los mismos cánones. Durante una inspección con Gianni Boetzi para un sucesivo documental sobre las teorías de don Giuseppe Capone, nos damos cuenta que las bases de las jambas de la portela sureste de la pared exterior de las murallas muestran piernas leonas. Incluso con este caso, propongo una referencia analógica. La misma situación con elementos desiguales en la base de las jambas de la puerta megalítica la encontramos a Azusa. La figura del león también se repite a la puerta de entradas de Micenas. Los elementos de la investigación que he subrayado hasta ahora tienen que encontrar confirmaciones en futuras investigaciones y estudios. Pero, en conclusión, hoy me gustaría hablar de tres testigos que afirman en diferentes momentos el concepto de origen arcaico de nuestra ciudad. El arqueólogo François Petit-Radel, en el siglo XVIII, escribió La fundación de Alatri no puede datarse en una fecha posterior a la segunda colonia pelasgiana, que se remonta a 1539 a.C. El arqueólogo Antonio César de Cara, en los albores del siglo XX, apoya firmemente que las ciudades pelásgicas del sur y centro de Italia deben pertenecer a una edad mucho más antigua respecto a la edad histórica de los helenos, ya que la arquitectura resulta ser muy diferente, tanto en la calidad de las piedras, generalmente más grandes e incluso a veces enormes, como en la forma. De esta consideración individual puede argumentar cuán grande es la estupidez y la ignorancia de aquellos que dicen que la ciudad del Lazio, llamada pelásgica, ha sido creada por los romanos.